Vamos a darle una partidilla a este juego survival horror que salió hace poco. ¿De dónde voy en el nivel 2? O sea, le he hecho una media hora o algo así. Lo que sí es que hay que bajar volumen aquí como sea. ¡Done! A ver, estamos en la comisaría de policía, vale. Esto es como un sitio neutro. Lo malo del juego este es que había que lutear un montón de casas. Para conseguir, sobre todo, balas, porque no tengo. ¿Viene la comisaría? No, va, a ver, no te van a regalar, que yo sepa. A ver, ¿dónde se sale? Por aquí, ¿no? Parece que sí. ¡Da el bow! Aquí estamos fuera ya. Si por lo menos tuviera una arma, tío, de corta distancia. Pues que sin balas y sin una maza o algo, ¿cómo cojones me apartas a los zombies? Simplemente no me puedo enfrentar a los zombies hasta que no tenga balas. Que no recupere balas. Que no recupere balas. Es una pequeña putada, ¿eh? Porque en todas las casas hay zombies, en todas. ¿Ves? Aquí ya hay uno. Cerrado. No, tío. Vamos a ver. Hay que marcar. Ah, es verdad, hay que estar un rato dándole a buscar. Pero nada. Este ya ni deja. La linterna se podía controlar con el ratón, tío. Porque con el ratón solo controlas la cámara. Pero lo que es la linterna tiene que ser con W y E. Corre, 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 corre. Por qué. Ah, buen dios. Esta es la putada, tío. Y luego hay demasiadas pantallas de carga, tío. Esto no debería de ser así. O sea, molaría más que no fuera así. A ver si tengo suerte. Porque a lo mejor puedes lootear 20 sitios y no encontrar nada. Aquí seguro que hay zombies. Estaba más que claro. Tampoco puedo... Tampoco hay nada, vamos. Aparte de eso. Abajo no voy a ir. Voy a mirar que hay aquí. Bloqueado. Entonces hay que ir para arriba. Y lo malo es que todos los pisos son genéricos. Que eso es otro rollo. Mierda, oh. Eh, se me da tiempo. Take. El puto problema es ese, tío. Que tengo que... Nah, tío. Ya no me vale. Tengo que volver para aquí. Esperar que venga el puto zombie de mierda. Cuando esté cerca corro. Y busco. Y me va a dar. Es más que seguro. Vino, va. Nah, es que si no encuentro balas, tío. Es que pasa el jugar. Esto es un puto rollazo. Cómo no va a ser rollazo. Bueno, aquí ya está. Aquí no. Es demasiado repetitivo, digamos. Esto cansa, pero vamos. No sé qué ponía ahí, pero no. De repente se va a la espesta arma. Mientras no se levante... Ah, que tengo que mirar para aquí seguido. Joder. Por encima, tío. Va. Va. Encima hay que mirar seguido para el objetivo. Si no, mierda. Va. En serio, tío. En fin. No subo más. Me piro de aquí. A lo mejor miro aquí a ver si hay algo. Que sí. A ver, hay. Lo que tengan esos zombies. Voy a traer al zombie puto este para aquí. Vente para aquí, zombie puto. Vale. Pues na. No me sirve para nada esta mierda tampoco. No ves, es que te puedes tirar aquí media hora, tío. Y no encuentras... No encuentras una puta arma, tío. Es que... Una puta bala, quiero decir... Cómo no me voy a aburrir, joder. Cómo no voy a decir... Pues que le den por culo al juego. Vamos. Vamos a este. Este tenía una llave. Ese es un jugador, por lo que veo. Otro puto zombie. Otro puto zombie. Otro puto zombie. ¿Veis? ¿Veis? O vale. Bueno, voy a tomar, que den por culo, tío. Usar. Joder, macho. Rápido, rápido. Pues nada, hostias Tampoco me sirve Madre mía, tío Y nada más Aquí no hay nada más En esta puta mierda de rumbo Esto es peor que el Puff Es peor que Playa no nos va a ter gran La madre que los parió Porque claro, al escasear las balas No puedes andar por lo menos matando zombies Joder Zombie pesado Se acerca Zombie hijo puta pesado Se acerca Pues nada Me den por culo el zombie hijo puta pesado Vamos para arriba Bueno, coño Por favor Además que se repiten Adiós los muñecos Mira, aquí hay otro igual que el anterior Ya me viene ahí el zombie hijo puta pesado Otra vez Buah, dos Pues nada Esta era la cerrada Va, va, va Que no se entere Que no se entere Joder Joder, macho Zombie hijo puta Que son todos iguales, ¿no? Aquí la gente que murió Eran todos del mismo modelo Por favor Es que eso me mata, tío Eso ya quita todo el realismo del juego Así de claro Ya me quita todas las ganas de seguir jugando Todos modelos de chicas gordísimas Y todas el mismo modelo Estás contando, joder Mátate un poco Que no creo que cueste tanto hacer modelos Me cago en la leche Que varía un poco el puto juego Porque si no Esto es un puta aburrimiento, tío Si no tienes balas No sirve de nada O al menos una arma A melee Pensé que no entraba aquí Puesto que vuelva a ser La mierda de... No, no es el mismo sitio de antes A ver, ópero No te cortes, me cago Ahí me viene el puto zombie de mierda De verdad Cualquier cosa menos balas, eh O sea Es increíble que entres en tantísimas casas Y no haya balas Es que no tiene puto sentido No lo tiene, yo no sé O es que no sé buscar Y hay algún truco súper roto Para buscar mejor Vale, esto no tenía salida, ¿no? Ahí va el puto zombie de la gorda esa Que está en todos lados Vale, pues hay que atraerla Hacia aquí Aquí podría haber balas No, no será A ver No hay, no A ver aquí Antibióticos Pues no Muy bien Pero sin ser balas Aquí hay otro chisme Cerveza Vale, perfecto Rápido, rápido, rápido Cioccolate Pues vale Metelo en el puto Esto es los huevos de chocolate, tío ¡Oh puta! Bah, pues na Imposible que en semejante edificio No haya encontrado en ningún lado armas Anda y que le den Ya lo dejo porque es que Ya el otro día Llevo tres días Jugando como media hora o así Intentando conseguir armas Entro por todas las casas No encuentro nada, tío Es que quieren que me dedique aquí Si no aparece una puta arma O no me dan por lo menos una porra Para aporrear No sé Pues na Otro que no seguiré jugando Porque no me convence para nada No me convence para nada No me convence para nada No me convence para nada